Hola, mi nombre es Daniel Terán y bueno, nos encontramos aquí en el CEP de Vivir para Amar, la novela transmitida por Tobés todas las noches, de lunes a viernes, a las 9 de la noche. Bueno, quiero contarles un poquito de Simón Gámez, es un chamo luchador, echado para adelante, enamorado, con una familia increíble, mágica. Aquí podemos ver parte de la cocina donde sucede un poco la magia de lo que estamos haciendo acá. Vivir para Amar, creo que es una novela que llegó con un mensaje positivo, con un mensaje de cariño, con un mensaje bonito. Quiero agradecer también a toda la gente que ya nos está viendo, a toda la gente que nos escribe por las redes sociales, a todas esas personas que se toman un minutito de su tiempo para decir que están pendientes de que ahora sale la novela, eso quiere decir que el trabajo está llegando a sus casas, darles gracias a mi equipo técnico, a la gente de Tomate Frito, a TV, que me está dando la oportunidad de protagonizar la novela. Y bueno, esto es así, Vivir para Amar, recuerden que siempre hay un motivo para luchar, siempre hay un motivo para seguir adelante. Les recuerdo en mis redes sociales, es Daniel Terán T, con un hotel final en Instagram, Daniel Terán T por el Twitter, de lunes a viernes, Vivir para Amar, con Daniel Terán.